El optimismo siempre ha sido bueno para la economía y sobre todo para las bolsas, pero ¿estamos pecando en los últimos tiempos de demasiado positivismo? Varias encuestas como la realizada por Investor Intelligent reflejan que el porcentaje de inversores que se declaran alcistas ha alcanzado esta semana su máximo nivel de los últimos 5 años. Además, añaden desde Inversive Bankers que 6 de los 7 indicadores de mercado seguidos por la CNN se encuentran en una zona de extrema avaricia, por lo que podríamos tener un buen caldo de cultivo para una futura corrección, algo que según estos expertos sería sano. Los inversores parecen querer pasar por alto que la volatilidad está en mínimo si se aferran a la idea de que la renta variable es la única opción para conseguir unos buenos retornos. Parece que en su mente ha calado hondo la idea de que hay un solo camino, comprar riesgo y comprar bolsa, pero esta idea es peligrosa según algunos analistas porque suele ser el paso previo a fuertes y significativas correcciones, aunque sean cortas y las bolsas se recuperen pronto. Así que prepárense y tengan paciencia.